Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida que ha terminado de una manera rápida y también drástica para uno de los jugadores. Estamos en el Norway Chess, esta es la octava ronda, ha terminado hace un ratito dicha partida. Y bueno, pues si a estos jugadores o al nivel al que juegan pueden tener estos errores muy de vez en cuando, pues que no nos pasará al resto. La partida comenzaba por parte de Nan con E4, veremos al finalizar el vídeo cómo está la clasificación y comentamos un poquito más. E5, caballo F3, defensa Petrov y tras estas jugadas lo más jugado sin duda es la captura en E5 entrando en la variante clásica. D6 expulsando al caballo antes de capturar en esta posición, caballo F3, caballo por E4 y bueno, pues opciones para las piezas blancas. Podría ser D4, alfil D3, ganando quizás un tiempo sobre el caballo que se tiene que retirar o bueno, habría que defenderlo. Y tras caballo F6, enroque en corto. La partida continúa alfil E7, también buscando Madmeyarov el enroque en corto. Torre E1, bueno, pues de alguna manera clavando al alfil. También dando la casilla al alfil de D3 para que venga F1 y así puedan seguir con el desarrollo las piezas blancas. Enroque en corto y tras alfil F1, perdón, D5, ganando espacio central y posteriormente D4. Es verdad que este peón se ha movido en dos ocasiones, pero por un lado, bueno, pues el alfil de casillas negras coge control sobre esta diagonal. Y también el peón, bueno, pues en alguna posición podría colocar, por qué no, alguna pieza menor en las casillas de C4 o D4. De momento, tras estas jugadas, torre E8. Y si nos vamos a las bases de datos, hay solamente una partida, al menos en las de chess.com, en las que, bueno, pues no terminó en tablas. Alexander Grisuk contra Jan Kristoff Duda, jugada en el 2018 y, bueno, pues también con poquitos movimientos, ¿no? Con 25. Ganaron las blancas, vamos, que lo he dicho mal. Tras estas jugadas, C4, atacando el centro. Alfil G4, clavando al caballo de F3. Primero caballo C3, metiendo más presión sobre el peón de D5 y tras estas jugadas, caballo C6. La partida continúa con C por D5, caballo por D5, H3, preguntando al alfil que qué quiere hacer. Y aquí Madmeyarov mantiene la clavada retirando el alfil H5. Tras estos movimientos, se juega A3, también teniendo cierto control sobre las piezas menores negras, evitando que en algún momento, pues, uno de los caballos o el alfil pueda llegar a B4. Y tras estas jugadas, caballo por C3, peón por y alfil D6. Por un lado, se enfrentan las torres, podría venir algún cambio. También quizás el alfil de casillas negras está un poquito más activo en esta diagonal y de alguna manera, pues, está un poquito mejor desarrollado. De momento, alfil E3, también desarrollando a Nan, evitando de momento cambios o más cambios. Dama F6 y tras alfil D3, se juega H6, haciendo lo propio. También las piezas negras y controlando la casilla de G5, G4 atacando al alfil, este se retira G6 y como vemos en esta posición, la dama está sobrecargada y Rey G2 para defender al caballo. Tras estas jugadas, alfil por D3, dama por D3 y caballo E7 maniobrando con el caballo y trayéndolo a G6. De momento, a Nan vuelve a retirar el alfil, dando fuerza a una de sus torres en la columna abierta y tras caballo G6 viene el error de la partida en el que a Nan juega dama B5, pues, principalmente atacando el punto de B7, pero tras hacer el movimiento, automáticamente abandona el tema y sobre todo al nivel que juegan estos jugadores, pues, lógicamente, Madmeyarov lo vería rápido pero yo creo que cogió tal cabreo por este movimiento que le lleva a la pérdida de la partida muy rápidamente en el que, bueno, pues, él mismo hizo el movimiento, marcó el reloj y, bueno, pues, se terminó la partida. Por un lado, comentar que a este movimiento dama B5, ahora veremos por qué, dama F5, pues, podría continuar la igualdad. El tema es que se deja de atacar por parte de la dama el caballo de F3 y el tema es que tras este movimiento las piezas negras podrían haber continuado siempre de esta manera. Dama por F3, jaque. Y el problema es que si el rey captura caballo H4 es mate, alfil, torre y el propio caballo que está dando el mate también controla la casilla de escape de G2, por lo tanto, tremendo que el rey no tiene movimientos para retirarse. Esto en caso de que el rey capture, en caso de no capturar y retirarse con el rey a F1, dama H1, pues, sería mate en esta posición. Perdón, perdón, nuevamente el rey no tiene escape y en caso, y por prolongar un poquito más la partida, dama por F3, jaque, no se captura el rey, puede venir a G1, la torre está defendida, tampoco existe dama H1, pero el problema a este movimiento es que, bueno, pues, se puede cambiar algo de material y aún no cambiando, las piezas negras, pues, contarían con pieza de más, el caballo que han capturado. Por lo tanto, bueno, pues, tremenda está lo que ha sucedido en el día de hoy. Vamos a ver cómo está la clasificación. Queda solamente ya una ronda y, perdón, bueno, pues, Magnus Carlsen encabeza con 15 puntos, Madmeyerov, gracias a esta victoria, ha conseguido 3 puntos muy importantes que le sitúan con medio puntito por debajo de Magnus Carlsen. El propio Vissianan, que está haciendo un torneo fantástico, también hizo el anterior que trajimos bastantes partidas y parece como un ave fénix que ha resurgido, todavía está ahí en tercera posición, con 13 puntos, y el tema es que, bueno, pues, resto de jugadores. Incluso Anand podría ganar, ya que, en caso de ganar a ritmo clásico, conseguiría 3 puntos, son 16. Es verdad que Carlsen tendría que perder su partida a ritmo clásico y también, pues, algo parecido con Madmeyerov. No obstante, bueno, pues, vamos a ver qué pasa en el día de mañana y, por mi parte, nada más. Un saludo y vamos hablando. Chao.